La Junta de Galicia da luz verde al impacto ambiental del parque comercial que se va a ubicar en Santa Hicía. La empresa Santiago Sur es la encargada de desarrollar este proyecto en el que se va a construir un gran centro comercial en una parcela de más de 48.000 metros cuadrados. En esa superficie conocemos ya una de las principales firmas interesadas en poner en marcha en el futuro un negocio. La empresa Carrefour que podría optar a sentarse en esta zona comercial en la que estaba también previsto la construcción de viviendas. Un proyecto este último relacionado con la construcción de viviendas paralizado por ahora debido a la burbuja inmobiliaria. La empresa Santiago Sur tiene pendiente estos días finalizar los accesos a esta superficie que se realizarán desde la autopista a su altura por el término municipal de Naro. Luz verde de la Secretaría General de Calidad de Avaluación Ambiental de la Junta de Galicia. La declaración de impacto ambiental del parque comercial en Oboial que promueve la empresa Santiago Sur Galicia. El proyecto presentado contempla un edificio destinado a establecimientos comerciales individuales que se ubicarán en una parcela de más de 48.000 metros cuadrados. La edificación tendrá una única planta donde se instalarán los distintos puestos y en la inferior se situará el aparcamiento, una sala de lactancia y una luloteca. Entre las distintas firmas y casas comerciales que podrían asentarse en esta superficie está Carrefour. La empresa Santiago Sur tiene pendiente la finalización de los viales de acceso desde la AP9 a la altura de Narón. El proyecto contempla la construcción de viviendas pero esta iniciativa se paralizará por ahora debido a la crisis. También deberá solicitar al Consejo de Ferrol la licencia de obras para que este gran centro comercial pueda iniciar su construcción. Será el primero con el que cuente la ciudad. Y los Reyes Magos han venido antes de tiempo para la Agrupación Local de Protección Civil de Ferrol. Hoy ha presentado parte de su nuevo equipamiento. Se trata de un remolque y también de una carpa que puede ser instalada en caso de emergencia ante cualquier accidente. Este material ha sido donado por la empresa Galicom. Hoy los responsables de la Agrupación Civil que engloba a más de 40 voluntarios daban las gracias públicamente a esta empresa que en tiempos de crisis se ha acordado de este grupo que desarrolla un importante trabajo en coordinación con las fuerzas y agentes de seguridad. También el alcalde de Ferrol no solamente agradeció a la empresa esta donación sino que ha agradecido públicamente el trabajo que desarrolla este equipo de voluntarios. Que veremos por cierto en la cabalgata escoltando a sus majestades los Reyes Magos de Oriente que vienen este jueves a la ciudad de Ferrol. Protección Civil comienza el año inaugurando equipamientos. La empresa Galicom les ha donado un remolque donde podrán llevar los equipos de buceo y de escalada dos nuevas secciones de esta agrupación local. Y también les ha donado una carpa para intervenciones en caso de emergencia. Material que servirá para que los 40 voluntarios de Protección Civil puedan desempeñar mejor su trabajo. Nos ha donado un remolque para material y esta carpa para intervenciones para una emergencia rápida. Y atención sanitaria tanto a eventos deportivos, culturales, fiestas, conciertos, todo eso como podéis ver está precisamente montada para atender cualquier atención sanitaria que nos haga falta. Que antes lo hacíamos dentro de la propia ambulancia y es mucho más cómodo tanto para nosotros como para el enfermo que pueda ver asistirlo en una carpa como esta. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, agradeció públicamente el apoyo que diariamente realizan estos profesionales de manera desinteresada. Y participando en los principales eventos deportivos y culturales que se desarrollan en la ciudad. Y ayudando a la policía local y a los bomberos en muchos de ellos. Agradecer a Protección Civil que siga aumentando sus servicios, que siga buscando nuevas actividades para beneficio de Ferrol y para beneficio de los ferrolanos. Desde luego estoy muy orgulloso como alcalde de Ferrol de su trabajo. Estoy muy orgulloso de su colaboración absolutamente desinteresada en muchos eventos deportivos, eventos culturales y en la colaboración con nuestra policía, con nuestro cuerpo de bomberos, etc. Antes les dábamos los datos facilitados por la Consellería de Trabajo acerca del número de desempleados del pasado mes de diciembre en nuestra comarca. Más de 18.500, 158 más en comparación con el pasado mes de noviembre. Y la situación de esta cifra podría incrementarse a lo largo de los próximos meses. Y es que son muchas las empresas que en estos momentos están sufriendo errores, expedientes de regulación de empleo. Y otras que no tienen una buena situación económica. Como por ejemplo es el caso de Priviles. El grupo italiano Cuarela, al que pertenece esta empresa, asentada en el polígono de Aslagoas. Se está negociando con la Junta de Galicia para la compra del accionariado que tiene la Junta en estas instalaciones. Aunque eso sí, la compra parece que pretende ser más ventajosa para el grupo italiano. Ante esta situación, los trabajadores, el comité de empresa, los sindicatos y la dirección del plan Ferrol lo que tienen claro es que no quieren que cierre esta empresa. Y hoy se han reunido para presentar encima de la mesa algunas de las alternativas viables para evitar el cierre de estas instalaciones. Representantes del comité de empresa de Priviles, sindicatos y el director del plan Ferrol, Gonzalo Tenor, se reunieron hoy para buscar una solución a la empresa que no pase por el cierre de las instalaciones. Si es Galicia y se pide, se han invertido más de 6 millones de euros en el desarrollo de este proyecto. Ahora el grupo italiano Cuarela, empresa a la que pertenece Priviles, está intentando supuestamente chantajear a la Junta, poniendo sus condiciones para comprarle el 40% del accionariado público gallego. Las soluciones podrían pasar por la búsqueda de un gestor que durante un periodo de tiempo se comprometa a adquirir parte de la producción o que los trabajadores se queden con la fábrica y pongan en marcha una cooperativa o sociedad limitada. El próximo día 17, sindicatos, trabajadores y representantes del plan Ferrol volverán a reunirse. Y la creación, la puesta en marcha del nuevo gobierno de Mariano Rajoy ha supuesto la salida de dos conselleras del gobierno de la Junta de Galicia. Aprovechando esa remodelación, hoy Núñez Feijóo ha presentado el nuevo gobierno autonómico, que es el cual se reducen las consellerías de 10 a 8, aprovechando la salida de Curras y de Farjas. Así que el departamento que dirigía hasta ahora Samuel Juárez, la Consellería de Medio Rural, pasa a incorporarse a la Consellería del Mar, al frente de la cual se encuentra Rosa Quintana, y hay otra consellería que desaparece, la de Cultura, Roberto Varela, también sale del gobierno autonómico y su departamento Cultura y Turismo pasará a incorporarse dentro de la Concejalía de Educación. Además, Feijóo adelantaba que tanto Samuel Juárez como Roberto Varela pasarán a formar parte del gobierno central. Del primero de ellos, del ex responsable ya de Medio Rural, podría ostentar durante los próximos cuatro años la delegación del gobierno en Galicia. Un cargo para el que también sonaba el nombre estos días, del ex alcalde de Ferrol, Juan Juncal. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, dio a conocer hoy la reestructuración del gobierno autonómico, en el que se reduce a mínimos históricos el número de consellerías, de 10 a 8 aprovechando la salida de las exconselleiras Marta Fernández Curras y de Sanidad de Pilar Farjas. Consellería de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz. Consellería de Sanidad, Rocío Mosquera Álvarez. Consellería de Cultura y Educación, don Jesús Vázquez Abad. Consellería de Medio Rural, Edomar Rosa Quintana Carballo. En estos cambios se incluyen las competencias de turismo al presidente de la Junta, que serán unificadas en una nueva agencia de la Secretaría Seral. Feijo insistió en que tras estos cambios el gobierno de Galicia tendrá menos carteras que siete de los restantes gobiernos autónomos que hay en España. Reducimos un 40% o número de consellerías respecto a la exilatura anterior e nos convertemos na comunidade autónoma, na comunidade histórica de España, co goberno autonómico máis reducido de todo o Estado. Mañana se celebrará el primer consello con las nuevas incorporaciones. Nos vamos ahora hasta Ortigueira porque la Consellería de Traballo acaba de acreditar profesionalmente la experiencia laboral en atención sociosanitaria de 11 auxiliares del servicio de ayuda a domicilio con el que cuenta este municipio. El gobierno local destaca la apuesta por la profesionalización en un servicio que está tan demandado en la actualidad como es el de ayuda a domicilio para poder atender a las personas dependientes. Un total de 11 auxiliares del Servicio Municipal de Ayuda en el Hogar de Ortigueira ya cuentan con el certificado de profesionalidad que acredita su competencia en materia de atención en el domicilio a personas dependientes, reconocimiento llevado a cabo por parte de la Consellería de Traballo. A las 11 profesionales les faltaba un título oficial, no obstante contaban con una experiencia laboral en este ámbito superior a los tres años o con una experiencia mínima de 2.000 horas trabajadas, además de una formación no formal de más de 300 horas. La Concejalía de Bienestar resalta el esfuerzo formativo realizado por las trabajadoras y afirma que el sistema de reconocimiento de la experiencia hace visible la cualificación de las auxiliares de este servicio que se presta en el municipio a personas dependientes.